Vamos a seguir analizando este tema porque hay mucha preocupación, ya los pescadores nos dijeron que tuvieron que trasladar aproximadamente unos 100 metros, diferentes embarcaciones, hasta poder llegar al agua del río Paraná, sobre la costa paranaense precisamente, y vamos a charlar no solamente de nuestro río, sino también del río Uruguay. Todo esto se lo vamos a consultar al ingeniero Juan Borus, del Instituto Nacional del Agua, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paola? Bien, buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, en principio, ¿cómo analiza la situación por la cual nuevamente el río Paraná se encuentra por debajo del mestre o la costa paranaense? Sí, hice un buen resumen antes, una buena descripción. Estamos en un momento en el que se va dando la evolución del río Paraná, tanto en los caudales que vienen de las altas cuencas como en los niveles que estamos viendo en el Paraná medio e inferior. Se va dando la evolución que esperábamos, de alguna manera equidistante entre los valores tremendamente críticos que vivimos a principios de año, por ejemplo, o los años anteriores, y los valores normales que debería tener. En este momento, la escala de Paraná registra una lectura del orden de dos metros por debajo del valor medio esperable para esta época del año, para este día del año. Bien. Y esta situación, aparentemente, continuaría así en las próximas semanas, con una perspectiva, como bien decía, climática netamente desfavorable. Bien. Para que quede en claro, entonces, en esta época del año, sobre la costa paranaense, el río Paraná debería estar casi llegando a los tres metros, y hoy se encuentra en los 90, 90 y pico centímetros. Exacto, tal cual. Sí, sí, sí. Y esa, por otro lado, hay que tener en cuenta que en las últimas tres semanas, o casi cuatro semanas, en la mitad norte de la cuenca del Plata, más bien prácticamente en toda la cuenca formadora del caudal que entra en territorio argentino, tuvo lluvias escasas o nublas prácticamente, muy poca actividad. Y eso ha hecho que todos los afluentes y los grandes ríos, como el Paraguay, el Paraná mismo y el Iguazú, tengan una tendencia predominante descendente, tendencia que posiblemente siga en las próximas semanas, y como bien decía, en la tercera semana de agosto aproximadamente, podría estar rondando entre 50 y 60 centímetros, la lectura de escala, con la posibilidad de que, las dos cosas, tanto que si se acentúa la seca, podamos llegar a tener niveles un poco menores, y si se llega a dar algún evento en esa zona que mencionaba, podríamos llegar a tener una mejora temporaria, aunque sea. Eso le iba a consultar. Por un lado, ¿hasta cuándo duraría esta situación? Teniendo en cuenta lo que usted está comentando, esto de que no se anuncian, por lo menos, precipitaciones para los próximos meses en los valores normales. Estaríamos por debajo siempre en relación a las lluvias que se estiman para esta época del año. Y por otra parte, consultarle también si la bajante continuaría. ¿Podría llegar a ser tan extrema como la que tuvimos hace algunos meses atrás? Lo que pasa es que esta bajante que estamos viendo ahora forma parte de aquella misma. Es decir, es toda una misma situación que responde a una sequía generalizada en la Cuenca del Plata, que hasta incluso más en el continente sudamericano va a haber señales fuertes de sequía. Y digamos que la sequía que empezó en junio del 2019 sigue gobernando la situación en toda la Cuenca del Paraná. Y la bajante que nosotros empezamos a notarla en marzo del 2020, de alguna manera sigue siendo la misma. Con algunos descasos temporarios, con alguna situación menor. Pero en definitiva, en términos de sequía y de bajante, tomando la escala de Paraná como referencia, o más, inclusive tomando la escala de Rosario, que tiene registros desde 1884, esta ya es la bajante más larga de la historia. Y tenemos por delante varios meses todavía para seguir hablando de la bajante, porque lamentablemente no hay visos de mejora sensible que podemos decir que en cierto momento vamos a estar en valores normales. Por ahora, en lo que resta del año prácticamente, vamos a ver mañana qué se dice en la reunión del Servicio Meteorológico Nacional de actualización de tendencias, pero es altamente probable que tengamos por el resto del año condiciones de bajante predominante en el río Paraná. En estos momentos, ¿cuáles son las costas más afectadas? Hablando de las localidades, sobre todo pensando en Entre Ríos y Santa Fe. Depende de qué impacto estemos analizando, pero en general, el norcorrentino, por ejemplo, tiene el problema serio de la pesca artesanal. En otros lugares tienen mayores problemas con las tomas de agua en general. La navegación tiene mucho que ver, porque la navegación que se hace con trenes de barcazas tiene varios pasos críticos que son complicados. Digamos que estamos igualmente mejor de los que supimos estar a principios de año y los dos años anteriores. Entonces, eso hace pensar en principio que estamos bastante mejor o mucho mejor. Y en realidad, estamos todavía muy lejos de lo normal. Depende de qué lugar uno ubique, de todo el largo Paraná y Paraguay inclusive, el impacto que más interesa es uno. Como especialistas en la materia, seguramente vienen haciendo análisis exhaustivos en relación no solamente a lo que sucede en estos momentos, sino como usted bien explicaba, desde el año 2019, incluso antes. ¿A qué lo atribuyen? Básicamente es una cuestión de un ciclo climático desfavorable. Obviamente vamos a tener que esperar a que termine esto. Venimos diciendo eso, esta recomendación, que termine esta situación, que pase este ciclo para, mirando para atrás, poder hacer un análisis exhaustivo. Obviamente los climatólogos van a tener que hacer una decantar y separar lo que es variación natural del clima de lo que es cambio climático. Seguramente en un tiempo más vamos a tener algunas precisiones al respecto que van a ser muy interesantes para el futuro. Por último, consultarle, más allá del río Paraná, ¿cuál es la situación actual y cuáles son las proyecciones para el río Uruguay? Sí, el río Uruguay tiene un comportamiento bastante particular, bastante especial, porque por varias razones, por sus características propias, tiene una memoria semanal. Es decir, la lluvia semanal o a lo sumo dos semanas. La situación que se ve hoy en el caudal entrante a Salto Grande y por lo tanto en su descarga, tiene relación con lo que ha llovido en la región en las últimas dos semanas, a lo sumo tres semanas, si queremos exagerar. Pero en general es un río muy dinámico, sumamente dinámico, y la perspectiva tanto meteorológica como climática indica que continuaría una situación muy parecida a la que tiene ahora, fluctuando dentro de la franja de aguas medias, sin grandes variaciones, y de alguna manera lejos de los extremos importantes, tanto de aguas muy bajas, como vimos al principio del año, como las grandes crecidas que supimos ver en el río Uruguay. Así que seguramente el litoral entrerriano del río Uruguay seguiría, continuaría fluctuando en los niveles que está ahora, que son propios de aguas medias. Desde lo personal y a modo de reflexión, ¿qué le pasa y qué le pasó incluso cuando la bajante fue mucho más pronunciada y mucho más grave, el ver el río Paraná con menos de 20 centímetros, teniendo en cuenta que usted seguramente ha estado analizando nuestro río Paraná, el Uruguay también y muchos otros desde hace ya tanto tiempo? Sumamente desafiante porque pensemos que este sistema de alerta que existe desde febrero del 83 nunca había tenido una situación tan extrema de bajante y sobre todo tan persistente, así que hubo que mirar para atrás en la historia y el único evento medianamente parecido era el de 1943, 44, 45, pero son 80 años prácticamente que pasaron por el río Paraná cambiando todo con la Argentina mucho más Paraná dependiente que antes, es decir, los impactos eran otros, con lo cual prácticamente todo lo que hicimos fue un traje a medida, es decir, el seguimiento, el monitoreo, la interacción con las provincias fue todo traje a medida, sin ninguna duda. Está siendo, no terminó todavía. Ingeniero Juan Borus del Instituto Nacional del Agua, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y por el análisis que nos ha brindado para Ahora Mediodía. Muchas gracias, Paula, buenas tardes. Que tenga buenas tardes.